Música Viernes 21 Día de Nuestra Señora de Altagracia Del Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versículo del 26 al 38 El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen prometida A un hombre llamado José De la familia de David La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde estaba ella Y le dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Al oírlo ella quedó desconcertada Y se preguntaba Que clase de saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Que gozas del favor de Dios Mira Concibirás y darás a luz un hijo A quien llamarás Jesús Será grande Y llevará el título de hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono de David su padre Para que reines sobre la casa de Jacob Por siempre y su reino no tendrá fin María respondió al ángel ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? Ella le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Mira también tu pariente Isabel Ha concebido en su vejez A la que se consideraba estéril Está ya de seis meses Pues nada es imposible para Dios Y María dijo Yo soy la esclava del Señor Que se cumpla en mí según tu palabra Y el ángel la dejó y se fue Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Lucas esfuerza por narrar Un origen nada común Para el gran personaje de su obra Jesús El ángel a María le llama llena de gracia Es decir a la que los ojos de Dios Toda pura y belleza La que personaliza a la hija de Sion Con la cual concebirá Dios la nueva alianza Ella tiene encanto, belleza, reflejo divino Se sintió amada por Dios El Señor está con ella Y por eso especialmente Interesada en todo lo que le ocurre María es la elegida por Dios Elegida para ser la madre de Dios Madre del Hijo de Dios El Hijo del Altísimo tomará carne Desde sus entrañas En la aparente debilidad de María Se oculta una mujer fuerte Pues es la única que ha vencido al dragón A la bestia apocalíptica Muchos títulos y advocaciones Le han sido dado a María Al oralgo de la historia cristiana Es obvio que la madre del Salvador Tuviera unos dones y unas gracias Dotadas por Dios No por mérito propio Sino en virtud del favor y gratuidad divinos Es un hecho que María está pues Desde su concepción misma Adornada con todas las virtudes y gracias Que la harán la elegida para ser la madre Así se fue estableciendo Poco a poco en la fe cristiana Esas distintas facetas Que asciende a María el modelo de santidad Modelo de madre Modelo de creyente La Virgen de Altagracia En fin, modelo de vida cristiana También nosotros si no ponemos obstáculos Podemos estar envueltos en la gracia y encanto de Dios Y nos es concedida la victoria Contra cualquier tipo de corrupción El poder del Altísimo Nos puede cubrir con su sombra Y la fuerza de su espíritu Nos es ofrecida Para vencer Basta que digamos como ella Hagas en mí según tu palabra Hoy pues es el día de la fiesta En la República Dominicana El día de la Virgen de la Altagracia Patrona del pueblo dominicano Destaca en la imagen de la Virgen de la Altagracia Es la del nacimiento de Jesús Narrada por San Lucas Donde aparecen María, José y el niño Jesús reconoce que Dios ha dado al mundo La Altagracia El regalo de su Hijo La gracia a María Ser la que recibe de Dios Con la humanidad a través del nacimiento de Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones